6 alimentos que te pueden poner a dormir al instante Ya sea que seas un ave nocturna o una persona madrugadora, estos 6 alimentos te ayudarán a prepararte para ir a la cama en poco tiempo. Dormir lo suficiente es crucial para estar saludable. Algunos problemas de salud, como la obesidad, los altos niveles de estrés, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, etc., pueden provocar graves trastornos del sueño. A continuación, hay una lista de 6 tipos de alimentos que pueden ayudarlo a restaurar su ciclo de sueño. En primer lugar, te mencionamos los plátanos. Tome un plátano cada noche antes de irse a dormir. Si sufres de diabetes, debes tomar medio plátano. Esto reducirá su contenido de azúcar. Los plátanos son ricos en potasio, lo que ayuda a prevenir los calambres nocturnos. También contienen magnesio que proporciona relajación muscular y un sueño más profundo. Consumir plátanos antes de acostarse te ayudará a combatir el insomnio debido a los altos niveles de trictofano. En segundo lugar, te mencionamos el salmón. Según los estudios, el salmón es rico en ácidos grasos omega 3 que reducen los niveles de estrés y ayudan al cuerpo a relajarse. Además, contiene vitamina B6 que aumenta la estimulación de la melatonina, la hormona del sueño. Su rico contenido en proteínas te hará sentir lleno durante la noche. Un estudio reciente ha demostrado que las personas que consumen salmón de manera regular tienen niveles más altos de vitamina D, tiempos de vigilia más cortos, mejor calidad de sueño y niveles más altos de tiempo para dormir. Es también sabido que los tés de hierba pueden mejorar tu patrón de sueño. Sin embargo, no todos los tipos de té pueden ser útiles. El té de manzanilla es uno de los tipos que puede tratar los trastornos del sueño debido a la apigenina flamonoide, un metabolito secundario que tiene efectos calmantes. Los tés de menta, la banta y valeriana también pueden ayudar a que su cuerpo se relaje. Ten en cuenta que no debe consumir té verde o negro antes de acostarse, ya que actúan como estimulantes y pueden mantenerlo despierto. Cuarto, el yogurt. Si tiene deficiencia de calcio, puede tener dificultades para conciliar el sueño. Para proporcionar a tu cuerpo las cantidades necesarias de calcio, asegúrate de consumir leche, yogurt y otros productos lácteos saludables. También puedes probar otros tipos ricos en calcio, como las verduras de hojas verdes, como la berza o la col rizada. 5. Las cerezas. Sorprendentemente, las cerezas también son útiles para restaurar los trastornos del sueño. Un vaso de jugo de cereza de unos 250 mililitros puede aumentar los niveles de melatonina, la hormona del sueño en la sangre. En consecuencia, conduce a una mejor calidad del sueño. Esta hormona regula el llamado ritmo circadiano, que es el ciclo sueño-vigilia. Sería igualmente efectivo si consume cerezas frescas o secas entre comidas. Y por último, 6. Te mencionamos a los cereales integrales. Los cereales integrales, como la cebada y el bulgur, contienen altas cantidades de magnesio. La mayoría de las personas no incluyen alimentos ricos en magnesio en sus dietas y, como resultado, tienen una deficiencia de magnesio que afecta su ciclo del sueño. Bien, esperamos que esta información sea de tu utilidad. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!